El responsable al volante, una mujer murió tras ser arrollada y un ciclista se encuentra en delicado estado de salud luego de que el conductor de un vehículo particular causara el doble accidente y huyera del sitio. Lo increíble es que los familiares de las víctimas encontraron el vehículo, recopilaron toda la información, se la pasaron a la fiscalía y aún, ¿qué creen ustedes que ha ocurrido? Que nos lo responda Héctor Rojas a esta hora de la mañana. Héctor. Juan Diego, mire, el accidente ocurrió exactamente aquí donde nos encontramos, Avenida Villavicencio, con transversal 34 Sur. Paola estaba justamente en este paradero esperando el bus que la llevará a trabajar sobre las 7.30 de la mañana. En ese momento es cuando aparece el vehículo que la arrolla desafortunadamente y le quita la vida. Hoy se están cumpliendo dos meses de ese fatal accidente. Señora María Teresa, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué no le han dado ninguna respuesta a las autoridades? Primero que todo, muy buenos días y gracias por este acompañamiento. Sí, señor, efectivamente, hoy se cumplen dos meses del accidente y el 8 de fallecida mi hija. Hoy hago un llamado a la señora fiscal general de la Nación, a la alcaldesa, al señor presidente, que por favor nos den respuesta en este trágico accidente y en esta lamentable pérdida de mi hija. ¿Usted viene a colocar esta cartelera para llamar la atención no solamente de las autoridades, sino también del conductor de la camioneta y de otras personas que la ayuden? Si me toca cada mes colocar una cartelera, la voy a colocar, sí, señor, para llamar la atención, para que mi voz sea escuchada, para que la voz de mi familia sea escuchada. No nos han hecho acompañamiento ni de psicología, nada. No nos dicen qué ha pasado con el caso, cómo va el caso, habiendo entregado pruebas, habiendo entregado material probatorio, desde que pasó el accidente hasta la última parte donde estuvo el carro, hay cámaras. Señora Teresa, usted misma recopiló fotografías, vemos una de ellas donde el carro lo están arreglando en un taller. Usted llegó hasta ese lugar, ¿qué pasó? Bueno, no fui yo, en realidad también fueron ellos, la familia de la otra víctima. Ellos también estuvieron recopilando pruebas y fueron hasta allá, se dieron de cuenta dónde tuvieron ese carro ese mismo día del accidente, lo tuvieron en ese taller para arreglarlo, para que no se mostrara evidencias del accidente. En este caso, para que los televidentes entiendan un poco, la mujer que ustedes ven en estas fotografías y que hace parte de esta cartelera es Viviana Paola, la mujer de 24 años que lamentablemente falleció en este punto de la ciudad de Bogotá. Pero una vez que la camioneta le quita la vida a esta joven, continúa su marcha y posteriormente, unos metros más adelante, impacta y atropella a Nicolás, que se dirigía también a su trabajo en una bicicleta. ¿Qué pasó, Nicolás? Buenos días, señor. Yo me dirigía hacia mi trabajo. El primero que todo se sube al andén, donde Paola estaba esperando el bus. La arrolla ella y luego al instante el semáforo me arrolla a mí, donde me bota un poco lejos, que es donde yo vengo a parar por estas tejas que están aquí en la parte de atrás. ¿Usted cae contra las latas acá? Sí, señor. Yo caigo hacia las latas. Él sigue derecho, casi se sube al separador, donde casi se vuelca. Se baja del vehículo, se baja el vehículo señalándonos, como si nuestra vida le importara. ¿El carro lo atropella a usted? ¿Y el carro hacia dónde sigue? El carro llega casi y se intenta subir al separador. Ahí él, como digo, se baja, nos bota la mano hacia arriba, como si nuestra vida nos importara. Y sigue la avenida Villavicencio, hacia el norte, primer semáforo, coge a mano derecha. ¿Qué tipo de lesiones le causó a usted este conducto? Él me dejó una costillada un día, no puedo caminar bien, no puedo trotar, no puedo correr, al caminar me ahogo. ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿A usted particularmente le han dado alguna respuesta? ¿Usted también llevó algunas de estas fotografías que estamos viendo para entregarlas a la fiscalía? Sí, señor. Nosotros incluso fuimos con la investigadora de ITRAN, de Tránsito, y nosotros, con las pruebas que nosotros mismos recopilamos, se las llevamos a la investigadora, la cual ella nos dijo que a pasar de tres a cuatro días se lo entregaba el señor fiscal, donde no nos han dado pruebas de nada. Nosotros fuimos y nos dirigimos a ITRAN, otra vez con la investigadora, y ella no nos atendió porque no estaba, salió a permiso, salió a descanso. Ella el proceso no lo había pasado, lo dejó ahí y ella se fue para sus vacaciones. ¿Ya dos meses de esta situación? Ya dos meses. Dos meses es un hecho lamentable que denuncia esta familia, donde un conductor irresponsable lamentablemente le quitó la vida a una mujer de 24 años y dejó herido a otro joven. Hasta el momento lo que dicen las autoridades es que el caso continúa en indagación. Sin embargo, pues esta familia no ha recibido la respuesta, pese a haber entregado todas las pruebas y el material probatorio para que pudieran comprobar la responsabilidad presuntamente de este conductor. Héctor Rojas, Noticias Caracol.